Bueno, hemos encontrado un caballo en Tiraxia y vamos a hacerle una pregunta A ver, este... ¿Santiago es hombre? Sí, sí, dice Ahora vamos a hacerle otra pregunta ¿Andrú, el chino, es gay? Sí, sí, dice, como pueden verlo Sí, sí, sí Chino rosquete No, pones este... Director Santiago de la Cruz Pones clase de... Clase de Magali, como nadie tiene Chao caballo